¡Vamos, cabrón! ¡Machime! ¡Vamos, vamos, Luki! ¡Vamos! ¡Eh, Luki! ¡Vamos! ¡Vamos, Luki! ¡Vamos, Luki! ¡Impera, Luki! ¡Vamos! 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 ¡Está fuerte! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Ahí! ¡Vamos, Luki! ¡Diustulado! ¡Esa! 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 ¡Vamos, Luki! ¡Agraciado! ¡Esa! ¡Vamos, Luki! ¡Vamos, Luki! ¡Vamos, Luki! ¡Vamos! ¡Bien, valioso! Luchy no bajaron, no. Luchy, arriba. Luchy, que puede. Eso, Luchy. La rodilla dice. ¡Suscríbete! ¡Abajo! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Paulista! ¡Vamos, Paulista! ¡Vale, Luzsa! ¡Viva la guardia, Paulista! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vamos, Paulista! ¡Vale, gente! ¡Vamos! ¡Vean, gente! ¡Vale! ¡Vamos, Gasolos! ¡Vamos, Gasolos! ¡Vamos, Gasolos! Esto es una realidad que está pasando.